Quick Draft, Quick Draft de la Guerra de los Hermanos, oh genial, venga, llegamos a tiempo para jugarlo antes de que se termine la temporada, primero, venga, 5000 oros y a ver lo que nos encontramos, porque... Bueno, nos enfrentaremos a gente que habrá jugado ya bastante y yo es que no he jugado nada todavía, pero ya me conocéis, ya me conocéis, así que los rarepics van a caer todos ya, salvo que tuviéramos aquí una bomba tremenda y espectacular, que me parece que no es el caso, pues hay alguna infrecuente o más infrecuente, espero que no creo que sean así especialmente buenas, así que vamos a hacer eso. Por cierto, una cosa del que ya me quejaba, entre comillas, en el podcast, del aumento de texto en las cartas, ahora para draftear, salvo que te conozcas las cartas, es que tienes tanto que leer, fíjate aquí, una infrecuente y hay que ver, es un 1-2 por 2, vale, pero es que luego, cada vez que un artefacto entra a la mesa bajo tu control, ves la carta superior de tu biblioteca, si es una tierra, puedes mostrarle, ponerla en tu mano, si no la pones en tu mano, puedes ponerla en el cementerio, es mucho texto, para un efecto que, bueno, sí, está bien, pero le podrían haber puesto un Scry 1, que es algo parecido, y ya está. Vale, bueno, no nos enrollamos, venga, la rara. ¿Por qué esperando no hay otros jugadores? Qué susto me ha dado. Por cierto, ¿qué es lo que hace esto? Si una fuente roja o artefacto que controlas va a hacer daño a un oponente, o un permanente de un oponente, hace un daño extra, vale, un daño extra si jugásemos mono rojo. Vale, no vamos a jugar mono rojo, ¿verdad? Bueno, aquí ya no tenemos rara, aquí tenemos, tun, 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 calamity's wake, inútil, enlimitado, ¿no? ¿Qué tenemos bien por aquí? Vamos a ver, qué cartas buenas tenemos. Tenemos una infrecuente, el burn is hard. Lo puedes sacrificar para ir a buscar, bueno, para rampearte un poco. Tenemos Scrapwork Ranger. Robas una carta, pierdes una vida. Y luego con el Anerth haces lo mismo otra vez. Esto está bastante bien, ¿no? Necesitas negro para aprovechar el Anerth. Aquí tenemos destrucción. Destruye un artefacto criatura. Ah, no, no, devuelve, devuelve, devuelve. Nada, 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 nada. Mucho peor. Pues creo que voy a coger esta, el Scrapwork Ranger. Se puede jugar en cualquier color, como un 2-2 que te roba una carta extra por 4 manas, no está muy bien, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos, oh, Overwhelming Remorse. Pues vamos hacia el negro ya, ¿no? Siempre voy al negro en draft, es increíble. Esto devuelve del cementerio a la mesa. El limitado no está tan bien. Esto con verde, una de estos gigantes con prototipo. Pero bueno, en fin. La destrucción, muerte y destrucción. Y ya estoy drafteando Rakdos, como siempre. Vale, oh, una rara. Una rara, 3-5 por 5. Cuando juegas una bestia o pollo, puedes copiarlo. Y la copia es un artefacto también. Bueno, bueno, rarepik, rarepik siempre. Aquí tenemos, oh, 3-2 por 5. Artefacto, devuelves un artefacto del cementerio, artefacto pequeño. Del cementerio a la mesa, potencia tus criaturas pequeñas. Tenemos en blanco un disenchant con ilustración de Richard Kane Ferguson. Qué chulada. Tenemos en rojo Vitter Union. Y Penregón Strongbull. Y... Mishra's Juggernaut. Mishra's Juggernaut. Lo bien que me lo pasaba yo con el Juggernaut. Hace años. El disenchant. Tiene bastante juego. Pero vamos a poner el Mishra's Juggernaut. Como un guiño a mi yo de hace 30 años. Aquí tenemos... No one left behind. Vale. Pues la de devolver a la mesa. Otra vez. Tenemos un Evolving Wilds. No es la peor carta. Inlimitado. Paul of Krug. Nada. Aquí no hay nada así bueno, ¿no? 4-4 por 5. Inútil. Ornitóptero. También. 3-3. Flash. Volador. No sé si coger incluso el Evolving Wilds. O esto. Pero esto es una carta que... Te la acabas comiendo durante muchos turnos. Voy a coger el Evolving Wilds. Bueno. Soulguide Lantern. Otro Juggernaut. Strongball. En verde. Aquí esto. Y... Sacrifica esto para robar una carta. Vuelve con azul. ¡Bah! Está todo muy flojillo, ¿no? Todo muy flojete. No hay nada de interés por aquí. Otro Juggernaut. Pero esto es bastante inútil, la verdad. Elsewhere Flask. Ah, qué inútil. Pero bueno, es un cantrip. Que te arregla el mana durante un turno. Bien. Aquí tenemos una carta verde. Carta verde. Se puede jugar múltiples veces, girado. Quizá esto sea lo mejor. Sin ser así muy bueno. Vaya, otro Goliath. Otra animalada verde. A lo mejor va a haber que ir al verde, ¿no? Porque por lo demás no veo nada de interés. Truco verde. Vamos a coger otra animalada. Vamos a jugar cosas grandes. Venga. Esto destruye artefacto, encantamiento, criatura voladora. Puede ser interesante si jugamos verde realmente. Tener destrucción. Sí. No parece mala carta en este formato. Y bueno, que vamos a verde creo que ya nicotiza. Esto. Esto. Vamos aquí. Que pico otra criatura. Esto está bien. Está bien. Negro. Golgari. Macito Golgari. Ahí. 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 Un equipamiento que da a volar. Equipamiento que da a volar. No es lo peor. Aquí tenemos un infrecuente. Vale. El rojo yo creo que ya lo puedo ir apartando. Los colores está una mítica. Mira qué suerte. Mítica verde. Qué bien el cambio a verde. 3, 4 rich por 3 y no necesito leer más. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Cada vez que una o más tierras van a tu cementerio desde otro lugar, ganas dos vidas. Al principio de tu mantenimiento, si hay cuatro más tierras en tu cementerio y tienes a Titania y otro no sé qué, vale. O sea, tirar tierras al cementerio ganas vidas. Es un 3, 4 por 3 que no es lo peor. De hecho está muy bien. Vamos a ver un momentito de pausa aquí. Permitidmelo. Aquí tenemos otra rara. Lost and Golem. Cogemos el Lost and Golem. Al final es un 5, 4 por 4, ¿no? 5, 3 por 4. Bien. Aquí tenemos... Tocasia es Dig Sight. Ese Surveil cada turno. No es malo. Y un 2, 3 por 4. Que trata de ventaja de cartas. Esto está bastante bien. Oh, una mítica Moxamber. El limitado es inútil, pero es una carta mítica. O sea que... Aquí la pillamos. Y vamos a apartar esto también. Y así nos quedamos solo con... Golgari. Que es lo que vamos a jugar, me parece a mí. Scratchboard Rager número 2. Es una opción. Goring Workflow es una opción. Y este que tengo que sacrificar un artefacto criatura, eso no me mola. Pero al final es Removable. Pero esto también es Removable, entre comillas. Vamos a meter esto. Bien. Bien. Corrupt. No. Locust. Por 3. Un 2, 1 volador. Que exile una carta de un cementerio. Vale. Y esto es un 3-3 por 3. Que se hace más grande temporalmente. Criaturas con evasión siempre están bien, ¿no? Bien. Aquí tenemos Sigil of Baelor. Hace una criatura más grande si tenemos muchas. Surdown ya tengo uno. Y esto me devuelve una criatura a la mano y deja ahí un bichín. Aquí sí que no hay así nada, ¿no? Esta está bien, pero es con azul. Demolition Field. ¡Oh, Golgari! Una infrecuente Golgari. Por 4-3-3 Rich, cuando entra a la mesa puedes sacrificar a otra criatura. Si lo haces, destruyes un permanente. Cuando se muere, ganas una vida por cada criatura en tu cementerio. ¡Ojo! Interesante. Muy, muy, muy interesante. Vale. Aquí tenemos el 3-3 por 3 verde. También está bien. Y es lo que voy a coger. Aquí tenemos un truquillo Cantrip. No es muy bueno. Giant Growth sí que me mola. Giant Growth sí que me mola. Mucho además. Giant Growth. El mítico Giant Growth de toda la vida. Y aquí... Y aquí... Tocasias DigSite. Pues es para pensárselo meter uno en el mazo, ¿eh? Sí, sí. Aquí ya no tenemos nada. Está fuera. Fuera. El Corrupt no lo vamos a jugar, ¿no? No entra en el mazo. Y otro Calamity's Wake. Ahí. Bien. Tenemos una rara negra. Hostile Negotiations. Exilias 3 cartas de tu biblioteca. Otras 3. Y el oponente escoge que 3 te da. Velocidad instantáneo. Difference Grid. Vale. Este... El Negotiations está bien. Es pues bastante posible que lo juegue. Aunque solo sea por las risas. Uh... Painful Quandary. Este sí que duele. Y es otra rara en negro. Mira qué suertecilla ahora, ¿no? Si le ponemos eso al oponente teniendo ventaja... En la partida nos lo llevamos fijo. Otra rara. 3 seguidas. Esta sí que no es jugable, pero la pillamos, por supuesto. Rare Picks siempre. Bien. Aquí ya no hay rare picks. Aquí tenemos... 3 2 por 3. Cuando entra en la mesa... Pones un... Un Power Stone Token. No está mal. Y de hecho... Es lo que voy a coger. Sí. Un coste 3 ahí... De centillo. Esto es un oso. Sumidero de mana a partida avanzada. Interesante. Interesante. La pillamos. Vale. Infrecuente negra. Tranvigil. No. Es para combos. 4 5 por 5. Que gana destach y lifelink si robamos cartas extras. 5 5 por 6 que arrolla. Que hace muy grande otra criatura al entrar. Y otro argot en spade que ya tengo uno. Vamos a coger este. Da unos tinkering. Truco. Un truco pero cuesta mucho. 4 manas es mucho. Este es un truco interesante. Que da a Hexpurf indestructible. Protege una criatura de la destrucción. Uno de estos en el mazo es interesante. Junto con el Giangroth. Dos trucos interesantes. Pero una copia sola. Esto es un osito. Y esto... Artefacto criatura. Me sacamos un artefacto criatura. Dreams of Steel and Oil. No lo veo así. Creo que prefiero... El oso para tener una curva. A través de este truco. Un 3 2 por 3. Le puede dar volar para el último ataque. Esto puede ser útil. En algún momento. Esto no tiene interés. Esto curva bien. Esta es una criatura grande. No hay así muchas cosas. Coste 4. Defiende voladoras. Tiene destas. Puede ser útil. Lo jugaremos. No lo tengo claro. Aquí... Da uno stinkering. No lo puedo ver. Ya tengo uno. No hay nada de interés. Aquí tampoco. Aquí tampoco. No hay nada. Para coger. Y aquí tampoco. 4 4 por 5. Si tuviéramos más de uno. Aún bueno. Aquí ya estamos en el punto donde ya no... Nada de nada. Y la última carta es... Da uno stinkering. Vale. Pues vamos a intentar montar un mazo con esas cartas. Vamos a ver las que son malas. Nos sobran 4 cartas solamente. Uf. Eso duele. Vamos a ver las que son malas. Las peores. Seguro que hay cartas por aquí que no tienen ningún sentido. Este equipamiento no me gusta. ¿Qué recluso al final lo ponemos? Sirve para quitarle una carta con... Que no pueda volver del cementerio una criatura. El Rich Death Touches... Esto se va a poder usar siempre. Es casi un removal. Lostom Golem. Ah bueno. Lo que nos sobran aquí son los Juggernauts. Esto no. Claramente. Lostom Golem probablemente Sobre también. Y con esto ya estaría. Tenemos alguna criatura grande. Alguna muy grande. Incluso un Evolving Wilds tenemos. Y esto... En cuanto a la curva. 17 criaturas. Bueno, bien. Es un mazo así como del montón, ¿no? Nada especial. Pero tampoco nada que se pueda decir. Pues que está mal. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Y a ver lo que pasa. Miren. Que es que casi ni he leído. Todas las cartas que van en el mazo. Simplemente van. Malo será. Como decimos por aquí. Malo será. Malo será. Vale. tenemos los dos colores así que ya no necesito ver más nos lo quedamos con el verde, por ejemplo luego puedo jugar este 2-1 o este 3-1 3-1 pega más duro pero tiene un 1-1 así que jugamos esto primero esto es un intercambio que puedo hacer, la verdad otro 1-1 se ataca defiendo sin problema el intercambio con este sí que ya me dolerá un poquillo más necesitamos la cuarta tierra necesitamos la cuarta tierra todo tenemos costes 4 y un coste 5 mira, él ya no ataca qué curioso, ya no ataca si ataco yo me defiende él con esto claro y aquí tenemos y aquí yo que debería jugar con esto, esto creo que me lo guardo para más adelante vamos a poner en juego esta criatura decente y no hay ataques esto es un 3-4 ¿qué hace? ¿qué hace? vale, este creo que merece la pena cargárselo ¿verdad? con esto sacrificando este y... nos cargamos este y este ataca primeros daños me podía haber hecho un doble block pero le mataba a las dos esto es un 3-3 interesante lo que hace muchas cosas aquí puedo atacar ser agresivo daños vale casi por lo menos con las pequeñas no me va a atacar está la mano muy bien y esto me va a ir haciendo puntitos de daño ahora él debería atacar no ataca qué curioso pues vamos a atacar con todo tenemos truco de combate vamos a intentar usarlo bien vamos a intentar que el truco de combate nos ayude aquí qué curioso esto defiende así vale ok él escoge rampear vale pues yo le voy a poner delante esto para que no pueda jugar cosas me equivoqué vamos a ver lo que me da le voy a poner este me confundí aquí ok ahí vamos no habíamos hecho los daños todavía qué curioso vaya él también tiene un 2-3 de estas pegará con el 4-4 no no se queda la defensiva mi turno pues creo que merece la pena hacer esto tenemos trucos tenemos trucos y tenemos esto pero aquí vamos a atacar claro clarísimamente vamos que lo tenemos contra las cuerdas ¿verdad? entran entran todos estos daños entran 5 daños si entran 5 entran 8 nos llevamos la primera partida gracias a los trucos de combate y al Gian Grout el Gian Grout dando partidas desde 1993 tal cual el Gian Grout qué grande qué grande crecimiento muy bien de momento ni tan mal nos vamos a por la segunda de momento el mazo es pues pues el mazo típico que juego yo siempre que intento curvar más o menos bien llevar la iniciativa desde el principio tener al oponente así un poco contra las cuerdas desde el principio si es que siempre juego lo mismo ¿verdad? el Gian Grout para buscar pantano que es lo que nos falta en la mano él empieza con oh Ivory Tower toma le va a dar unas vidas en los primeros turnos y luego ya está pero tuvo suerte de robarse de tenerla de mano inicial claro que sí ahí tiene pantano ahora un poco en sprite ahí va gana dos vidas pero ahora juega una tierra más una carta ah no no juega nada curioso llegamos pues otra criatura el juego en el siguiente serían aunque él sigue ganando o vuelve a ganar dos y sigue sin jugar nada me sorprendería esto es de una criatura llegamos de tres y vamos a otra criatura ahora gana una vida solo y en el siguiente turno ya es posible que a partir de aquí que ya no gane más vidas con lo cual esto le habrá dado cinco vidas un mana gana cinco vidas me molesta el 1-1 aquí quizás me tengo que quedar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar esto diangrowth está bien el removal está mejor vamos a poner esta porque el diangrowth no me lo va a querer dar porque si me lo da puedo atacar sin miedo ahí estamos con lo cual tenemos un removal no hay ataques pude haber atacado con este tiene a nerd más tokencitos pero bueno me quedo parado prisa no tenemos 3-4 wow esto le puede empezar a dar ventajas vale aquí puedo destruirle algo para atacar pero creo que no es de mucho interés hacer eso 6-5 aquí lo que puedo hacer casi me interesa más jugar criatura grande ¿cuántas criaturas tenemos? 2 puedo convertir esto en un 5-3 mola 5-3 ataca y este también ataca ok intercambiamos vale intercambiamos la parte de abajo este para que no haga el a nerd pero se devuelve el scrap troller este se lo va a haber que cargar es demasiado bueno eso aquí vuelve el scrap troller nos lo vamos a cargar claramente demasiado bueno y esto ya son 5 daños defiende pero arrolla vaya defensa este es bueno pero prefiero jugarlo por el coste de 7 en el siguiente turno final de turno mucho mana ahora juego un 4-4 ya no puedo atacar con el 2-1 vaya otro mana más pega el 5-5 y aquí lo bajamos a 12 vamos una criatura grande el problema es que él tiene la mano llena de cartas entonces va a poder jugar muchas cosas y muchas cosas buenas como este un 2-7 2-7 y yo sigo robando aquí tierras ya son muchas ese 2-7 me hace un poco de daño ese 2-7 en su ataque yo si pego con este claro me defiende con este y ya está no hay ataques nos toca esperar a partir de aquí nos toca esperar él tampoco puede hacer mucho lo malo es este que lo puede inflar varias veces ese 4-4 lo puede hacer muy grande y va a empezar a recuperar vidas también se atasca la partida él consigue equilibrar vale y aquí teniendo un removal pues nos hace daño nos hace daño puede atacar podría atacar con el 4-4 inflándolo uff si consigue este todos la verdad sacrifico y gana volar bueno no tenemos allá mucho si consigue el tercero y le empieza a poner contadores a este guau eso sería la bomba a ver yo tengo ahí alguna carta buena no tengo alguna carta buena y grande por ahí que puedo robar porque ahora la verdad que nos ha frenado bastante todos son criaturas artefacto las suyas son criaturas artefacto las suyas que tiene rich no 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 tengo nada con rich bueno ¿cuál se cogió el removal claro el removal vale él sigue sin atacar pues nada jugamos esto a ver si quitamos una criatura ahí buena parece que sí 3-3 o este 5-4 death touch casi mejor ¿verdad? y nada lo jugamos 5-4 death touch ahí lo tenemos en el 5-4 death touch puedo atacar le obligo a defenderme con más de una criatura para matarlo o perder esta vale otro volador y él ahora me va a ir empezando a hacer daño sigue sin atacar me parece curiosísimo que no ataque él nunca a ver cómo defiende a ver qué es lo que sacrifica para matarme mi 5-4 yo podría tener un truco en la mano él no lo sabe puede defender con el 2-7 pierde el 2-7 y el mío no y el volador vale es un 2x1 al final y final de turn me saco de encima una criatura voladora que me iba a estar pegando duramente más un 2-7 que impedía que pudiera atacar con otras lo malo es que teniendo tanto man a él para inflar el 4-4 no puedo atacarle porque lo convierte en un 6-6 sacrifico esto claramente claramente venga que aquí está aquí vamos a ganar algo destruir por supuesto este nos cargamos ese y este gana un contador aún por encima es posible que aquí que ataque con todo y concede ok pues ganamos la segunda que se estaba complicando nos la llevamos o este 3-3 que permite romper cosas wow el auténtico all-star del mazo vale pues hemos ganado dos muy bien y a por la tercera bien aquí solo tenemos color negro esta mano se merece un mulligan aunque me duela y aquí solo tenemos color verde pero bueno, con una tierra más ya podemos jugar cosas así que esto tiene que ser un kit y supongo que he hecho para afuera esto que es muy es muy grande una tierra más y podemos hacer cosas ya juega negro nosotros seguimos con el verde a ver una tierra en el siguiente, por favor por favor, por favor tierra en el siguiente skyfisher spire oh, dolor bueno parece que nos atascamos y él aquí va a ver sangre y se va a lanzar debería, oh, también es Golgari y él, que curioso Golgari contra Golgari a ver tierra él aquí va a jugar algo está pensando lo que jugar pero algo va a jugar necesitamos la tercera tierra pero vamos la tercera y la cuarta y la quinta bien 3-2 3-3, ¿no? para interceptar su 3-2 si decide atacar con él si ataca, defiendo podía jugar el 3-4 pero si tiene removal prefiero que se lo eche antes al 3-3 viene el removal o no viene el removal ataca o no ataca mucho se lo piensa ataca hombre ahí estamos lo mismo si tiene truco de combate que lo juegue ya a mí me interesa que la partida se alargue en cualquier caso para ganar para robar más tierras truco removal bueno como si fuera el truco vale pero lo ha gastado que es lo importante lo ha gastado el disfigure y aquí juego un 4-2 bien pena que no me viniera aquí una 2-1 voy a exiliar 2-1 para defenderle al 4-2 es buen buen plan 2-1 volador eso sí aquí yo lo que tengo que hacer es aguantar hay que aguantar pues hay que aguantar él si tiene otro removal lo va a gastar porque esta intercambia favorablemente con las suyas otro removal o otro truco supongo que lo gasta aquí porque él va a querer seguir atacando que yo me quedé atascado en tierras tiene que aprovechar la oportunidad él a ver ataca destruye mi criatura está toqueteando las suyas tendrá un aura o algo así pega vamos a ver lo que tiene otro truco removal pero para eso hazlo antes de atacar hombre que te la he defendido claro esa no hace daño que raro esto ¿no? a ver una tierra para jugar el rager tengo un buen defensor ahí atascadísimo eh atascadísimo me quedo aquí 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 a lo mejor incluso tengo que defender a su 4-2 hombre tanto tan desesperado no estoy pero es que me como 6 daños y bajo a 11 si él pega con todo que es lo que debería hacer pegar con todo más trucos y similares supongo que ya no tiene entonces él pega con todo le mato el 3-2 puede escoger pegar con estos dos solamente en ese caso debería defenderle una pero no tengo nada claro cuál 5-2 bueno es lo mismo arrolla vale esto significa que ya no intercambio con este y me entra un daño pero es lo que hay un 2x1 estoy en 10 vidas y él sigue robando cosas este atasco de tierras está siendo brutal está siendo brutal ese atasco de tierras 7 atasco de tierras brutal y perdemos bueno empezó mal el tema con mulligan y terminó mal con atasco de tierras venga pero vamos 2-1 que estamos en positivo hay que ganar un par de ellas para pasar a plata con el único draft del mes vale aquí tenemos los dos colores no hacemos nada hasta el turno 3 pero bueno me la juego igual parece que nos enfrentamos a negro otra vez y hola otro Golgari que guay Golgari contra Golgari ya tengo 3 tierras aquí él si ataca yo creo que no defiendo él pega de 2 yo pego de 3 pegaría de 3 depende de lo que pueda sacrifica criatura da mana sacrifica criatura creo un 3-3 interesante y no pega vale esto parece bueno sacrifica criaturas le pone contadores a esto sinergia 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 aquí si pego defenderá no defenderá vamos a ver intercambia o quiere hacer sinergias quiere hacer sinergias vale sinergias sinergias de momento no 2-3 y no tiene criatura no si tiene criatura 2-3 1-3 y no he contado claro pegamos se lo come sería un 3-3 más grande que los suyos pero pienso que no lo necesito voy a jugar esto por un momento muy bien robamos una tierra y la jugamos siguiente ya tengo un removal activo más este de emergencia con una tierra jugamos el 5-5 oh él también me puede destruir algo aquí vamos me mata el 2-2 en serio mata el 3-2 hombre claro que sí lo que pasa que si pegas con el 3-2 yo te voy a defender a mi hijo atacas e intercambiamos supongo que no es buen plan yo el mío no lo voy a jugar de momento voy a esperar un poquillo más a que juegue él algo mejor alguna bomba o similar cuánto tiene de momento de momento una puede tener más uuuh gasta un removal para matarme mi 2-2 sorpresa pues yo ahora pongo ahí un 5-5 y perdemos aquí un algo perdemos un algo esto es verdad pero bueno 5-5 es más grande que lo suyo y lo hemos frenado creo forzará para tirar cosas al cementero y empezar a crecer este y qué bueno sería jugar esto y esto en el mismo turno guau me lo destruye sacrificando sacrifica su vale 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 ya le ha puesto dos contadores tiene sinergias tiene sinergias pero bueno yo puedo seguir haciendo cosas 4 y 4 son 8 de momento tengo 7 y estos 7 puedo poner aquí un 6-5 que es muy grande toma y recuperamos unas cuantas vidas 6-5 no hace nada pero es grande tendrá más removal balcel uh misras babel esa es buena no puede ser guau qué tío lo tiene todo él ahora pega con todo claro guau sí señor esto se lo hay que cargar pero vamos clarísimo dame una tierra mazo dame una tierra mazo dame una tierra mazo dame una tierra mazo mazo tierra ya sí 8 entonces jugamos esto pegamos daños y jugamos esto sacrificando esto y matándole este buena jugada lo que pasa que este ahora está cerca de ir empezando a hacerse grande pero tenemos respuesta tenemos respuesta estoy en 8 ojo estoy en 8 ojo vamos a pegar con un par entra vamos a ver lo que nos viene por aquí este este es bueno este y este este es bueno 10 manas vale vamos a poner así a ver lo que me da me da el grande vale pues nada criatura vamos a hacer esto dejándonos el negro porque si me matasen mis dos criaturas podría jugar esto para matarle la suya estoy en 5 vidas ojo otro pero no ataca vale si ataco yo super arriesgado puedo jugar este luego voy a pegarle con 1 supongo que no defiende defiende doble block ok pues aquí le vamos a dar un golpe porque es un 2x1 porque es un 2x1 final de turno surveil ok ok esto es un 10-10 y pegamos necesita un pequeño milagro el aquí y nos la llevamos la segunda la tercera victoria wow partida chula ese doble block que hizo fue muy arriesgado muy arriesgado ante cualquier truco remuva el mío quedaba vendido completamente pudo haber defendido con uno para mandarlo al cementerio y empezar a poner contadores al otro pero claro quiso hacer eso mismo pero matándome mi criatura y le salió mal spoiler sale mal bien 3-1 una victoria más es lo que yo quiero una victoria más vale tenemos los dos colores no hacemos nada hasta turno 4 pero vamos a ver nos puede salir bien salvo que el oponente tenga un mazo ahí rápido el oponente si está eso para empezar un púm 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 esto Ravenus Gigamole Uh, algo tiene que puede jugar por uno Un 1-2 contra el pilar, vale Un 1-2, yo tengo un 2-2 Los dos que se puede ir haciendo grandecito Me gustan estas criaturas que son sumidero de mana A partida avanzada Ambos jugadores al top deck, montones de tierras, pues lo aprovechas Claro que sí Demolition Field, ok Para tierras no básicas, pues se va a quedar con ello ahí Porque no tengo ninguna tierra no básica Bueno, tengo, sí, el La Fetchland de los pobres El Evolving Wild Oh Puede convertir esto Y darle un 1-1-0 Y Menas Ok Pum pum Llegamos Yo pego de 2 y él me pegará de 2 también Si me gasta mana en equipar La cuarta tierra que bien me vendría, eh La cuarta tierra que bien me vendría Y no hace nada Si, pega de 1 Vale No puedes equipar el velocidad instantáneo Pega de 1 y baja tierra y hago algo Se queda pillado de tierras Esto tengo que aprovechar Bien Pegamos Y gigamole A ver si nos viene ahí una criaturita A ver si aprovechamos una criatura gratis Si Ok Así Me aseguro que puedo jugar una criatura en el siguiente El siguiente El segundo es uno Bueno, no hay problema Porque tenemos el Yangroth Puedo seguir pegando Esto necesita 2 Bosques No Necesito Bosque Para Yangroth Más esto en el siguiente Turno Se descarta grande Necesita verde Necesita verde O sea, tiene un mazo multicolor Porque tiene negro también Por lo que veo Tiene de todo Tiene todo tipo de colores Azul Negro Verde Oh Ivory Tower Nada Carta inútil No sé por qué No se la descartó La verdad Vale Entonces aquí Bueno Siempre puedo jugar Yangroth Y esto Pegamos Eso está claro Que pegamos Eso está claro Si intercambian Si intercambian Tengo que decidir Oh, chum bloca ahí No, hombre, no Sí Vaya bobería Francamente Vaya bobería Aquí puedo escoger un 3-3 O un 3-1 Claramente jugamos esto Necesitamos tierras Necesitamos tierra Tierras Tierras Necesitamos Tierras verdes Además Ese quedó pillado Al principio Pero yo Me quedé pillado También El Manascruz A ver aquí ¿Qué va a hacer él? ¿Qué es esto? Esto significa Que no tiene Básicamente Nada Y que lo juega Para defenderme El 3-1 Después ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Capacarta Añade mano Filtra mano Vale Cántica Solamente ¿Otra tierra? ¿No? No Cago en la leche No estoy pudiendo Aprovechar El que él Se haya quedado Pillado Defiende ahí Creo que me interesa Más esto Ahora mismo Por darle El arrollar Pero se me muere Igual No porque es Indestructible Ja 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 Vale Estamos aquí No nos viene La tierra Pero Tenemos opción De ganar En el siguiente turno Con el crecimiento Gigante Él está muy Contra las cuerdas Y lo tenemos Que aprovechar Lo tenemos En 7 ya Lo único Que puedo hacer Si no nos viene En tierra Es esto Y buscar el bosque También se puede Un poco arriesgado Esto Buscando Buscando el bosque Y pegar Con el crecimiento Gigante Me destruye Una criatura Se queda ahí Con un 1 o 2 Solamente Ojo Ojo Que si entra Este Es partida Defiende al 4-2 O pierdes My friend Defiende al 4-2 Vale Pues entonces No hacemos nada Y juego Otra amenaza Otra amenaza 3 amenaza Para el siguiente turno Y él sigue pillado De tierras La verdad Que está teniendo Bastante mala suerte Yo un pelín De mala suerte Él Mucha mala suerte Con las tierras Vale Juego un 1-4 Solo me puede defender Una criatura Esto es derrota ¿No? Esto es derrota Se ha quedado pillado De mala Vale Subimos a plata Que era el objetivo 4 victorias Es el objetivo Porque con esto Bueno No significa nada Realmente Yo que sé Pero siempre gusta ¿No? Tener un Un rango más Justo al terminar La temporada Pues nada 4-1 Si consiguieramos Tres victorias más Para El trofeo Eso Eso molaría Vale Tenemos los dos colores Tenemos un coste 2 Y un coste 3 Y un coste 4 Y un removal Está en buena mano Me falta quizá Alguna tierra coloreada más Pero bien Vamos bien Rojo para él Verde para mí Ya le muestro los colores Sin ningún tipo de problema Que sepa que se enfrenta Golgari 2-2 Menas Y otro 2-2 Por aquí Y un 3-2 Tenemos de todo ¿Vale? Pegamos Intercambiamos O no Intercambiamos O no intercambiamos No intercambiamos Vale No intercambiamos Y por el 3-2 Va a querer intercambiar Oh Gruul Jugamos contra Gruul Él también tiene un precios Otro Power Stone Acelera el mana Que da gusto verlo Oh El Giangroth Venga Otra vez pillado Por el color verde Sí Vale Pillamos Nos atacamos Klein Intercambiamos De alguna manera Ahí No Aquí Aquí Vale Giangroth Aquí creo que merece La pena bastante Carta por carta Pero me quedo Como una amenaza Ahí En la mesa Solo es un 1-3 Sigue acelerando Mana A él Este es interesante Defenderá A este ¿No? Y se come 3 Vale Tuvamos esto De momento Tengo chinches No me están viniendo Ahora las criaturas Grandes De momento Solo chinches Pero bueno Tengo un Remuval En la mano Y otro Me siento bastante seguro Va a seguir creando Pero ahora se va a comer Unos tantos daños ¿Eh? Ojo Esto casi que me lo tendría que cargar ¿No? Creo que me lo voy a tener que cargar Esto Pegamos con todo Esto Está claro Y nos cargamos Ese artefacto O igual no Igual no Porque le puedo eliminar un defensor Y atacar Y tal Quizá tiene que haber jugado esto Probablemente Decline Sí Yo creo que me llevo la partida De todas maneras Tengo un Remuval Tengo un Remuval Yo creo que la partida Me la puedo llevar De todas maneras Tenía que haber jugado esto Aquí en vez del 3-3 Aquí Ahí me equivoqué Oh Gana vidas Esto es lo que me hace de daño Que gane vidas Sigue pegando Ah Qué error antes Tenía ahí un Remuval Chulo Y ahora no lo tengo Aún así Aún así Aún así Estamos ahí Ahí Él necesita hacer Bastantes cosas Lo tenemos Son 4 Yo aquí voy a meter presión Eso está clarísimo Tiene la mano llena de cartas El encantamiento ese No me interesa Que la partida sea largo Uff Pegará con el 2-2 Ahora no puede pegar Con el 2-2 Una tierra Jugar mis dos criaturas Aunque pierda Alguna en el intercambio Oh Esto me hunde Esto es lo que me hunde Esto es lo que me hunde Pena Si pego con todo Entra una Tengo una vida Ojo 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 Está en una vida Tiene que cargarse El 3-2-S Porque si no Le pasa por encima Ahí viene Ahí viene Cago en la leche Cago en la leche Lo tiene todo Dos removals Así consecutivos Me han hecho muchísimo daño Aquí Pero él no puede atacar Porque está en una vida Ritz, Trampel, Hazeproof Indestructible Si pego Él no tiene nada Con la E-Blink Pego con todo Y alguno me defenderá Quedándole más uno Más uno Y Life Link Pueda colar Seguro Ese dañito extra Se lo hago fijo Un dañito extra Le hago fijo A ver cómo defiende Se tiene que Oler lo peor Se trasca la Majedia Se trasca la Majedia Este ahí Este ya está Ya gané Y este también Arrollar Good game Qué robo de partida Señores Para eso están los trucos Qué robo de partida Ahora que él ya estaba Estabilizado Pero claro Estabilizar en una vida Tiene muchísimo peligro Cualquier cosita Y pum Y bueno Y el top deck Maravilloso El top deck Maravilloso Pues es un 5-1 No está nada mal El tema Vamos a ver 5-1 Un par de victorias Para el trofeo Con Golgari El poder de Golgari Golgari suele funcionar bien en draft Con el estilo de juego mío Tiene buenas criaturas En verde y en negro Tiene el removal negro Tiene los trucos verdes Vale Esta es la típica Partida que pierdeos Por el mana Me falta el verde Pero por lo menos Tengo un coste 2 Para ir aguantando Vamos a hacer un Keep Super arriesgado Y él tiene una salida rápida Vaya Lo peor que podía pasar Mala mano Contra un oponente Que tiene una salida rápida Y nada Bueno Estas cosas pasan Puedo jugar un 1-1 Death Touch Pero bueno Juego esto antes Intercambio con uno de los suyos Lo que quiero es ganar tiempo Claramente Ganar tiempo Y que me venga el bosque Bloqueo por supuesto Y él sigue jugando cosas Vale Sigue sin venir nada Pero yo voy a poder ir aguantando aquí Más o menos Contra un mazo Rapidísimo Mazo Rapidísimo Ajá No blocks Un puntito de daño No hay problema ¿Qué vas a hacer con el 1-1? 3-1 Vale Otro token Vale Aquí ya Aquí podemos respirar un poco Vamos a poner un 3-3 Y a partir de aquí A ver si estabilizamos Si él tuvo una salida ahí Fulgurante Vaciándose la mano Uh, ahora tiene azul Oh Dios Vino Super ataque Que va a meter aquí A por todas ¿Se aguanta este? ¿Por qué? Mmm Pone contadores Claro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues este aquí Y este Aquí Es lo que hay Recibo 5 daños Me quedo sin mesa Él sigue teniendo mesa Wow Está bien el tema Y sigo teniendo muchísimos problemas Muchísimos 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 problemas Quitamos esto Y lo mantenemos el otro Bueno Aquí viene Y atacar Claro Y en este Le puede poner Un contador Uff 5 y 2 7 Bajo a 4 No hay blocks Que mal Wow Pedazo de mazo Super rápido Me ha ganado ya Conte mal Me ha ganado ya Pedazo de mazo Rápido como una centella En la partida en la que ¡Mietos! ¡Qué demana! Bueno Me gustó muchísimo el mazo de él Rápido como una centella Bichitos pequeños Bichitos pequeños Pero con sinergias de potenciarse unos a los otros ¡Wow! Pedazo de mazo La verdad es que tuvo una salida que parecía deconstruido más que delimitado ¡Qué buenísimo! Mono blanco Con un toque de azul para un Lord que le potencia a los soldados Pedazo de mazo El mejor que vi hasta el momento con diferencia Y bueno Ya estamos ahí Al borde de la eliminación Una derrota más y se acabó el draft Vamos a ver Contra Kaisan Que es mítico Número 1189 Pero hombre ¿Cómo me enfrentas? Yo que soy plata nivel 4 Jugando mi primer draft De La guerra de los hermanos Y me enfrentas contra un mítico Pero oye Un poquito de por favor Vale Para ganarle a este Vamos a necesitar mucha suerte Así que La suerte la vamos a pedir desde el principio Pidiendo las tierras que nos faltan Ya para empezar Kaisan va a buscar tierra En su turno Mostrándome que juega azul Y blanco 2-1 Inercias de soldados también Vale Tenemos el negro Tenemos nuestros colores Esto es bueno Aunque no los podamos usar de momento 3-3 Volar Por 3 manas Esto no está nada mal ¿No? Principio de combate Criatura Le ha dado lifelink Oye pues no está nada mal Esto Se le va a caer el Shootdown Pero vamos De cabeza Entonces necesito Claro Le va a dar volar Le va a dar volar Si le da volar Intercambiamos Si le da volar Intercambiamos Ah se da a sí mismo Lifelink Vale Ok Esto no es un problema Y pega con el otro también Ok Intercambiamos Porque yo lo que quiero hacer aquí Es ganar Ganar 100 Aquí pega un 2-1 No es un gran problema Y aquí le cae a este Una destrucción Porque eso es demasiado bueno Demasiado bueno Aquí tiene un 2-3 Bueno Buenos mazos ¿Eh? Y aquí lo que nos pilla Ahora mismo Es el color Negro Esta vez es el negro El que nos deja aquí pillado Vamos allá A seguir jugando cosas Para defenderme Ahí estamos A seguir defendiendo Y él A seguir atacando Esto Perder vidas Me va a doler un montón Pero luego puedo jugar esto Vamos a hacerlo Venga Ventaja de cartas Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto A ver lo que me da A ver lo que me da Y jugamos una criatura Para intercambiar con la suya Yo tengo muchas cartas En la mano Él tiene pocas Esta es mi ventaja En la partida Pega Intercambiamos Pone un token Volador Pero bueno Yo tengo una criatura Con Ritz No sé si tengo una criatura Con Ritz No juega nada Qué curioso Siete tierras Siete tierras Es un número Feo Otro volador Peligro 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 Uff Peligro Eso se lo hay Que cargar Tengo cuatro Y cuatro Ocho Que es lo justo Y me devuelvo Dos uno Me devuelvo esto Y aquí Puedo recibir algún daño Pero me tengo que cargar El encantamiento Nos cargamos el encantamiento Tenemos una criatura Con Ritz Y aquí Es posible Que consigamos Estabilizar Esta también tiene Ritz Y después Vale Aquí estabilizamos ¿No? Ojito Que esto tiene Ritz Más uno Más uno Más uno Vale Este va ahí Puede inflarlo Dos veces Me mata el mío Recibo tres daños Dando bastantes vidas Vamos esto Y esto También tiene Ritz Y aquí Si él tiene un removal O algo así Gana Si no Pues Me la llevo yo A ver Lo tiene No lo tiene Pierde Good game ¡Guau! Pedazo de partida Tuvo su oportunidad Y pierde Con bastante frustración Por su parte Porque lo tenía En la mano Completamente Pedazo de partida Final Inesperado Y emocionante Vale Pues Es un 6-2 Vamos a por la definitiva A ver si conseguimos El trofeo Venga Volaría En el primer Y único draft De la guerra De los hermanos Conseguir las 7 victorias Volaría Vale Tenemos los dos colores Coste 3 Coste 3 Medio removal Ventaja de cartas Me vale El esboros Pero no sale rápido Y en el turno siguiente Ya estaré jugando Cosasio Un 1-1 Que vuela Y puede recuperarse Una criatura Que es un 1-3 Fragues Y 2-1 volador Para intercambiar Con el suyo Ya desde el principio Poner un 3-3 Casi mejor El volador Se lo puedo parar En el siguiente Y bueno Puntito de daño Que me haga ahí Unos Unos turnos Al empezar No pasa nada 2-3 Daña primero Pues pega de 3 Los puntitos de daño De esos Que le dejaba Hacerme los hace todos En un ataque Ya En Interesante Lo que hace Vamos a pegar El nos va a defender Y aquí vamos a jugar Esto Que defiende A sus 2 criaturas Salvo que juegue Una criatura Le de el Más 2 Aquí Que como daña Primero Ya no lo puedo defender Pero bueno Ya no me pega Por el aire Hola monja Tiene mucho Prawes Él aquí Muchas cosas Prawes Voy a tener que cargarme Este con Con la araña Claramente Hace mucho daño S2-3 Tóquen Tóquen Que más Y double strike Wow El dolor El dolor Guau El dolor El dolor Double strike Esto Horrón de daño Que me cae aquí De repente Desde la nada Directamente Desde la nada Abajo a 10 A 7 Vale Vale Y yo aquí Solo puedo jugar una cosa Una pena No puedo jugar estos dos Pero bueno Pego Él no defiende Lo sacrificamos Nos cargamos Esto que es brutal Siete vidas Estamos completamente En precario Aquí Completamente en precario Si tiene un removal Casi se acaba Ya directo Tres Prawes Tienen los dos Menas Y si ataca Muere una vez Su criatura Si no ataca Vale Lo hemos frenado Un poquillo Pero es muy poquito Vale Puedo jugar esto Tengo otro defensor Y robo una carta extra Esto yo creo que Ya no lo voy a poder jugar Vamos a intentar Vaya Mal Me veo muy mal En esta partida Me veo muy muy mal Esto es inútil Porque estoy muy bajo de vidas Ya Es como no tener nada Y esto No me ayuda En el momento En el que estoy Él pega con todo Hay que pensar Que puede disparar Prawes Este entra Este puede intercambiar Con este Y este aquí Me entrarían cuatro Él va a jugar Algo instantáneo Si tiene un truco De combate Me gana De todas maneras Si no Él pierde dos Yo me quedo con una Puedo tener opciones De aguantar otro turno Realmente Es a la desesperada Él si tiene algo Instantáneo Ya está Este crece Y no se le muere Yo bajaría Una vida solamente Él con más criaturas O sea Es Tiene muchas opciones De ganar Aquí Ajá Good game Ya está Con cualquier cosa Que tuviera Salió muy bien Clásico Mazo Boros Con bichos pequeños Pegando rapidísimo Desde el principio Y no pude Estabilizar Qué pena Bueno Pena Pero Muy contento Primer draft De la guerra De los hermanos Un 6-3 Está genial Un montón De premios Sobres Gemas De todo Vamos a ver Los sobrecitos A ver lo que nos toca De la guerra Dragonaco Y y cae la reconstrucción que es el primero, vale, muy bien pues con esto terminamos amiguetes recordad he sacado un libro, buscad en Amazon cuentos infantiles con final macabro, si no tenéis el enlace en la descripción del vídeo libro de cuentos hay que pillarlo, pero el regalo hazlo estas navidades feliz cambio de año y muy buen 2023 para todos chao